Pero le puso stop Y esa mami solamente quiere uno que le cante unos drill Que la saca a la street, que le cambie el chip, que sea como un G, G, G ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? ¿Cómo están amigos? Lo que estabas escuchando en la intro es Mr. Beast, una de mis últimas canciones Te la dejo en el display de la carriga, la tenés en la descripción La tenés en Berti, espacio acá que es el otro canal Anda a escucharla y me decís que onda más vale que sí te estoy viendo por ahí Hoy tenemos No me mire así de Paglita, del Casti, canción nueva Perreo, quiero ir de una para ahí Tenemos a Ignacio Cruz acá, ya vamos a ver en la producción si tenemos al equipo de siempre Pero nada, loco, siempre es agradable, nada, escuchar de nuevo a Paglita Que fue uno de los primeros artistas que empezó a reaccionar en este canal también Así que, vamos a ver qué tenemos, a ver en qué anda Paglita, loco No sé en qué anda Paglita, yo sé que anda en el mood de Perreo Pero vamos de una para ahí, a ver qué tenemos por acá ¡Mándale nomás! A ver ¡Ega! Escucha, atento Escucha, atento El Paglita con el que hemos encontrado y frecuentado últimamente El Paglita quizás más atrevido de todos los tiempos De todos los Paglitas que nos hemos cruzado Creo que nada, que hicimos con esta estética de sonido, de Perreo Y me gustó sobre todo el, cómo decirlo, el juego de palabras con la terminación opi O hoy más que nada, en cuanto a las vocales Creo que está copado que se mantenga ese flow, lo de Cap y Capitán Son boludeces pero que creo que a veces no son tan propias del Perreo, por así decirlo O de este estilo de reguetón Y creo que queda genial como meter esos recursos más, no sé, lo veo hasta más de freestyle No sé, queda bien, queda bien Siento que suena fresco, no suena forzado, como una métrica rara que no va Creo que queda copado con el concepto Y me gusta sobre todo la parte nocturna del video ahí con los autos, con los tres faroles prendidos O bueno, o este ojo de pez como, digamos, como si fuese una cámara Ponele, ¿no? Como el visor de la puerta, ¿no? Ahí están las chicas ahí llegando y demás Bien, vamos a ver que ando los chanteos que tenemos acá 2 minutos 24 De ser bastante intenso Déjenme ver un segundo Perfecto, ahí estamos, estaba viendo conmigo a mi pedido Acabo de pedir comida, gente, tengo hambre Tengo hambre, tenía que ver cómo quedaba el pedido Pará, 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 pará Te está gustando la reacción, no te olvides de darme una oportunidad en mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte que hay un par de temas de un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chau, chau, chau Mi jockey se lo pone cuando yo la chingo Ese culito es mi premio Bingo Ando con security que parece un vikingo Entre todos tus pretendientes soy el que distingo Están llegando en la buena, por eso yo brindo Porque ahora estamos viajando el una domingo Le caigo pa' tu casa, llevo un par de indoors Si que ya sabes, mi nena, open the window Ay, mami, escucha esto como pa' los tiempos Ay, esta noche esa baby que se suelte el pelo Que yo voy a darte bien duro Ese uri, mami, que choque hasta el suelo Llegamos con mi combo y la presión que se sienta Tuvimos un pasaje al 2008 Al 2008, che, me gustó, me gustó ese cambio Me pareció copado Claro, no me estaba sonando old Y de la nada se puso recontra old Y volvimos a algo más de ahora Sí, más de ahora, más de ahora No tan futurista, no siento que tenga sonido tan futurista el beat Son más punzantes los sonidos, ¿no? Los sientes de fondo y eso Creo que volvimos más al sonido ahora Me tiran las pelas y a sus pelas las tengo todas vellas Que estoy en la mía, no bajen pa' acá Que estamos pisando tarima y empecé en la esquina Mitad de talento y mitad disciplina Oficina, dinero, auto, limosina Ahora paso por la calle y me toca la bocina Bailita, hola, bebé No me miras así, beba, que me caliento Con esa mirada te la dejo adentro Dos en los momentos siempre me concentro Me pongo a contar oveja y no me vengo adentro No me miras así, beba, que me caliento Con esa mirada te la dejo adentro Cuando se lo meto siempre me concentro Me pongo a contar oveja y no me vengo adentro Ok, la parte de TikTok de la canción Che, me gustó, me gustó Frenetica la canción, movidiza, movidiza Banco una onda Estoy con ganas de que vuelva el casti de los carros pronto Ojalá que pronto vuelva también Que ese... Es mi palita favorito creo Efectivamente tenemos el Dream Team acá Con Lewis Ommers Lewis Ommers Lewis Ommers in the house Lewis Ommers Lewis Ommers Pero claro que sí Sin mailación comenten que leo todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram Suscríbanse al canal de reacciones por acá abajo Pero sobre todo no te olvides Darme una oportunidad en mi canal de música Que está flotando por acá Y nos estamos viendo la próxima Vamos a Alexis Chau, chau, chau